Vamos a ver con $50,000 para qué nos alcanza. Acompáñenme. Brother, necesito un kilito de masa de cerdo. Compramos 1,300 kilos de masa de cerdo. ¿Los 10 acá? ¿Los 2,000? Dame, dame 10. Ay, ¿qué eran todos de acá, o qué? Que guía esta, que guau. Ah, ok, ok. O sea, la ñapa, mi hermano. Vale nos dio la ñapa, gracias. Nos encontramos a Vale, después el aguacate. A 4,000, bueno, ya, regálame uno. Más madurito, este, este. Este está como bueno. Este, 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 este. ¿Tienes mis barras ahí? Sí, ahí. Bueno, ahora vamos por las verduras. Amiga, que al niño le puedo echar para la masa de cerdo. Nos dimos cuenta de que aquí mismo donde la señora podemos encontrar la panera encía, porque ya compramos el limón, el arroz suelto, que queda, que es más económico. Y vamos a agregarle a esta fusión lenteja. Amigas, nos hemos olvidado lo importante, el aceite, con que vamos a hacer el arroz y las carnes. Un territorio que usted me pueda dejar más económico de aceite. Ustedes acompáñenme a comprar los plátanos, ojalá que nos queden económicos, para hacer como unos tres plátanos en patacón, vamos. Encontramos los plátanos. Amigas, te necesitamos los plátanos más económicos que tengas. ¿Cuánto me deja en la mano de plátano, por ejemplo? Plátano, la chica yo vi que me echó los más verdes, los más grandes. Yo creo que echó hasta la ñapa, ¿cierto? Gracias. Oye, nos falta la sal. ¿Cómo vamos a hacer un almuerzo si casi pasamos nuestra pena aquí? Bueno, vamos por la sal. Bueno, compramos la sal, un kilo de sal, menudeado. Esto no parece un almuerzo, parece un mercado. Nos quedaron 500 pesos. Vamos a entregar este mercado almuerzo a alguien que veamos vestido con los colores de la bandera de Cartagena. Si la persona tiene dos colores y le falta uno que está aquí en los colores de las gorras, se lleva al mercado inmediatamente. Encontramos a Feliz Ganado, tuvimos que corretearlo como cuatro cuadras aquí en el mercado. El amigo tiene amarillo, verde, mi hermano. ¿Cómo es tu nombre? Leiner. ¿Leiner? ¿De qué barrio eres? Yo vivo de San Francisco. San Francisco. Bueno, te hacemos entrega del mercado, mi hermano. Y tiene otro color de la bandera de Cartagena, el de la estrella, el blanco. Bueno, mi hermano, aquí te hago entrega. No sé si te la... Porfa, te la puedes poner la gorrita. Felicitaciones, mi hermano. Disfrútalo con la familia, oye.